Churú, churú El tiempo vuela y la gente quiere bailar sabroso Marco Reyes La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin nada Esta es, esta es la conclusión perfecta Cumbia, cumbia, cumbia Dice el caballo, la cámara es en vio Mira nomas que chuleta el tema que nos dice La música es el marco reyes Suelta la velo Suelta la velo Suelta los novios Marcos reyes Cumbia Suelta la velo Fuelta el guanto tri Marcos reyes Complacido compa ¡Suéltala! ¡Suéltala los tambores! ¡Ales a bordales, a bordales, a bordales, a bordales! ¡Marco Reyes! ¡Suéltala! ¡Así! ¡Así! ¡Marco Reyes! ¡Mira nomás que chuletota! Cumbia Dice verde, blanco y rojo El color de mi bandera Dice no venimos y nos reportamos De Amecameca La zona de los volcanes Dice para Para mi carnal y los ochatos ¿Cómo dice? Venga para El Oso Para El Chato Ray Ale Para El Kirby Marco Reyes Dice saludos para Juanito Lai Toda la chamba manía Para mi carnal Ponchito ¿Cómo dice? Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor La música es el arco de todos los volcanes Pues la cumbia Venga para El Pillo Franco Producciones Franco Y La rumberita Marco Reyes ¿Cómo dice? Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Cumbia ¿Cómo dice? Para mi carnal Panchito Dice llegó El Pillo Franco Toda la gente del barrio Brook Siempre y para siempre La gente de Rumba Latina ¿Cómo dice? Dice porque de México y Estados Unidos Hay una frontera para mis carnales Veanme cameja Zona de los volcanes Vengan para El Ray Para El Viejo El Oso Para El Verde Dominic Para mis carnales Kirby Marco Reyes Cumbia 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 Para que te la chute Para nosotros Mañana nos vemos en el Coronitas Marco Reyes El sonido pasión latino ¿No tienes el flyer, Venom? Hay de hacerlo Ajá Para Elena Oliveira Dice para Johnny Luna Para Vero Low Para Verónica García Y mi canal Panchito Chiquito No hay nada ¿Cómo dice? Dale el cuatro y tres ¿Cómo dice? Dale sabor, 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 dale Marco Reyes Fuéltale Fuéltale Marcos La cumbia de los novios Mañana nos vemos Dale pianito Dale pa' atrás bien machinique Marco Reyes Mañana nos vemos Celebrando el 10 de mayo Para todas las madrecitas chulas, preciosas, hermosas Allá nos vemos, Salón Coronita Regresa la chambomanía El sonido Marco Reyes Panchito Martínez Panchito Martínez El sonido Chamba, 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 chamba Oh Marco Reyes Mañana nos vemos Mañana nos vemos La chamba, 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 ch Marco Reyes La música de la mitad del mundo Dale otro cachito, Inge Dale otro cachito pa' sonido galaxia Marco Reyes Jenny Poblano Toda la gente de Atlixco de las Flores Siempre y para siempre X-Nasi Ajá Para Anthony Reyes Toda la banda de Lean Massachusetts Ajá Para mi canal Arturito González Marco Reyes Para J-Bone Gran familia mexicana Toda la gente de Tijuana Dale sabor, 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 dale Marco Reyes Ajá Cántame el saludo super especial Para Elena Olivera Para Jasmine La guapísima Jasmine Para Para mi querida mamá El saludo para Miriam Para la ruta del sabor, mi canal Discos en Jeffy Ajá Martín La presencia y participación del auténtico de los sonidos En la ciudad de México Éxtasis Álvaro Tony Martínez La cámara más pesada Discos en Jeffy La ruta del sabor Los coleccionistas De la música viva La música original En acetato Marco Reyes Dicen caballos Dicen caballos Dicen caballos Dicen caballos La cámara de chambira Ay mamachita Para todos los de Reustra Para todos los restaurantes Dicen se merece un respeto y dignidad Siempre y para siempre Marco Reyes Hasta ahí nada más señoras y señores Salgo de la música cumbia Para seguir continuando Dicen mándame el saludo Super especial Para mi carnal Juanito Bendoza Mira nomás carnal Como estoy sudando Para saludar muy especial a mi carnal El sonido disco móvil Faraón que nos acompaña Dicen mándame el saludo Para Discos en Jeffy Mi carnal la ruta del sabor Los coleccionistas En la música chingona La música original La música original